Pimpón es un muñeco muy guapo del cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace el pirones no llora ni hace así Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Y aunque haga mucho ruido con el despertador Pimpón no se hace caso y no vuelve a despertar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Si te villas, te doy Congar'S mal IKEA Enseguida, de tus amigos, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y Pimpón y никаких guapo, así todo lo largo Y de tus hermanos